Seguro Dice que cuando se pasea Frente a ti Y siempre que acabaran Las bondades que había en ti Y ahora nada queda Para ti Puede ser feliz Aunque no quieras Puede ser feliz Y ya no hay sinceridad Lamento con el alma Que así será Cuando siento que No era la verdad Por eso cuando vuelvas Hasta mi vez debo por amor Ya no se acordará De que jamás A que te adoró Si tú estás de mi alma Y de mi corazón Se recorre en ti A ti Según Regresar Y alguna vez que me dejaste Yo pensaba ¿Cuál sería mi error? Que la estima me da saber Que ahora necesitas amor Y siempre que acabaran Las bondades que había en ti Y ahora nada queda Para ti Puedes ser feliz Con lo que quieras Puedes ser feliz Con lo que quieras Porque no hay sinceridad Lamento con lo que quieras Lamento con el alma Que así será Cuando siento que te cuidas La verdad Por eso cuando vuelvas Hasta mi de nuevo Por amor Ya no se acordará De ti jamás A que te adoró Por amor Por amor De mi alma Y de mi corazón Se recorre en ti Aquí se me pude Regresar